Música Ah, este es el sello, principal, y cada uno me gana su remo, porque este bote está completo, adelante nos espera la lancha de motor, y almas Música Ok, damas y caballeros, bienvenidos, Cypher volumen 1, los tigers, CDMX, la pelanillo en el mapa Boom, doggies bye bye, Dios me dijo, este es tu time Boom, doggies bye bye, Dios me dijo, este es tu time Boom, doggies bye bye, Dios me dijo, este es tu time Boom, doggies bye bye, Dios me dijo, este es tu time Boom, doggies bye bye, esto es lo que hay, box, sambo, muay thai, my crazy life is day and the night, domino las artes como un samurai No soy hardcore, menos underground, quiero que se sienta este grand and pound, desde el principio del primer round, enemies convierto en mis fieles stands All the school, en la fucking street, conocí, moví, toda esa shit, me volví lobo, me hundí en el lodo, ahora floto, como flor de loto No importa la edad, tu siempre das todo, como seis con ochenta, dirigí al éxodo No salgo cuatro años, elijo prodigio, por eso, la música elijo, con y sin litigio, para mi es un privilegio entregar este bendigio Continúa mi legado, reunidos sin motivos, moviendo la cabeza al mismo ritmo Ritual habitual donde las almas bailan, diferentes plumas, la misma tinta en estas frases Si Pacna y sus secuaces al ataque, fuego en el sample, la luna brilla y esto está que arde Unión colectiva es la base, N90, epicentro de este sound Tiemblan las bocinas, suena la ciudad, desde nuestra trinchera Defendiendo nuestra causa, con la fuerza de la palabra Hermandad que en este track truena, conciencia y resistencia Tirando rimas, por necesidad, de respirar en esta ciudad Que asfixia, sumergido en la realidad, donde mi lema no encaja Pero escucha, mi alma acapar el habla Caminemos juntos y entonemos este canto Lucha, resiste, existe y no te quite Conozco el valor de mi estirpe Todo consiste en quitarnos el vendaje Mirar el paisaje, aunque este se encuentre deplorable Siempre habrá que luchar para que esto cambie Por eso unión colectiva es el grito de guerra Y es que la contienda no es entre nosotros, entiendan No podemos pasar por alto el dolor ajeno Ni permanecer intacto cuando cae el prójimo No toleraremos más sangre derramada en manos Es la idea de progreso la que hace emerger con fuerza Y ante la adversidad mantener firmeza Así es, Z-I-P-A-K-N-A De vuelta pa' la calle como le empecé a los trece Buscando mi jale para ganar más billetes Consejos de mi madre y la bendición del jefe Me llevaron tan alto que hoy en día Soy hereje de mis propias ideas Abandoné mi nido para ganar más peleas Y aunque no me lo creas Seguimos en la brea Venimos desde cero Tú el petón miguero La mala palabra siempre está prendida en fuego Mis cortes tan perfectos que hasta parezco barbero El crony calle es mejor que te calles Que no acepto fallas Loco en este baile me llevo medallas No quiero que me la cuenten Por eso voy a vivirla Callejero de por vida Ya pasaron esos días en salir con la pandilla Solo queda el recuerdo y los grafitis de la esquina La pandemia vino dura Muchos ya están en el cielo Amén Yo trabajo más que antes Espero suban el sueldo Tú tómate otra foto Que se mire bien tu pelo Lo más fácil cuesta el doble Lo difícil es creerlo Tanto lo quieres y lo dejas para luego Se trata de aguantar y resistir en el momento Nada ha sido fácil Más de esto no me alejo La muerte no te llama La muerte solo espera Con el alma de madera Para quemarte en la hoguera Alcantarillas negras Como el centro de la tierra Y la pobreza más extrema Es la que se vive en la sierra Por eso no me quejo Lo poquito que recibo Es lo más grande que agradezco El hymn de la street El crónico en tu cara La mala palabra Lo demás no se compara Para, para Para que me escuchas Si no te gusta Escribiendo rap del vivo Escribiendo rap del bueno No necesito una semilla ajena Yo mismo me la cosecho Humilde desde mi lecho Así quedan los hechos No me arrepiento De la pera albillo Ni de mi techo Pues yo vivo aquí Es donde nací Llevo años Escuchando a los mejores MCs Fluyendo en beats Rompiendo matriz Rompiendo el tabique De una que otra nariz Ando en esto Me estoy Quedando ciego De tanto que llevo Escribiendo Sintiendo Viviendo Riendo Pasando el tiempo Con los camaradas En sosiego Unión antes que nada Por eso salió esta canción Pa' que queden destacada Pero albillo Tiene las mejores rimas Directo a la cara Rompiendo esta base Y se la paso al camarada R.I. Pesonando en la esquina Y banqueta Uno de la nueva Criado con vieja escuela Desde morro en el rap Y así será hasta que muera Siempre al frente Sin tapujos Con la rima en la guantera Viví la vida loca Y a algunos les perjudicen Pregunta en la calle Pregúntale a la clica O nos andan en el vicio Dando vueltas al peral Vi yo cosas desde chico Sin saber que significa No me metí en el mal rollo Decidí alejarme de eso Preferí ir pa' delante No que me llevaran preso Y su lado Todo lo malo Pa' centrarme en lo bueno Y poder contar mi historia En cada uno de mis versos No estoy metido en vicio Mis visiones valen oro Oro por mi familia Igual mis negros Entre otros Voto por vivir en paz Desde morrillo Ando en todo Dando el rol en peral Donde tú abres los ojos Vengo de Peralvillo Donde todos somos grifos La calle es oscura Y te acecha el peligro Por eso me defiendo Con el lápiz No cuchillo Y entrar más detalles Mi favorita Es el micro Por sudadera negra Y la cabeza encapuchada Dime que presume Si tu estilo es pura facha Odio a los ruedores Y aplasto a las cucarachas Por eso yo me enfoco No rapear puras mamadas Rompiendo a la base Yo me siento fantastic Tu chica si me ve Se pone medio nazi Neta yo la entiendo Si tu estilo está bien basic Y claro que alardeo Si lo hago en automatic Soy el campeón del pueblo Nadie me gana en el juego Anda dale play Dime que piensas de esto Tengo mala fama Y no necesito estar preso Disfrute mi vida Siempre abusando de excesos Yeah Uh Cyper volumen 1 Carlos Eric 19 Una vez más representando el barrio Desde Peralvillo a Contreras sin horario Me la fumo a diario Yo no tengo enemigos Los mil los tengo contados Y me sobra una mano Por eso yo no le doy la mano A cualquiera Primero colegas Después fallan Pasan de largo Como si no te conocieran Te van a recordar Más por fallar Una vez que por haber estado cien veces Solo escribo Me enfoco en lo mío Yo no robo ni hago estupideces Lo tuyo son heces Dime de que presumes Y yo se de que careces Tu odio no me detiene Yo sigo mi camino Endemoniado Perro loco y bravo Yo siempre quise ser líder Nunca esclavo Lo tuyo copiado No lo compares Con lo mío creado Mantengan siempre distancia a mi lado Que de falso no quiero salir Nunca embarrado Un dosis bye bye Dios me dijo Este es Ay Un dosis bye bye Dios me dijo Este es Ay Uh Este es el sello Principal Y cada uno me gana su remo Este bote está completo Adelante nos espera la lancha de motor Y el paz Adelante nos espera la lancha de motor Gracias Adelante nos espera la lancha de motor Un dosis bye bye Lo tuyo Y el paz Y el paz Adelante nos espera la lancha de motor